Luigi le estuvo tirando añejo, a esto el dominio reaccionó, así que si quieres saber todos los detalles te invitamos a que te quedes Hola a todos como están mi nombre es Vane y les doy la bienvenida nuevamente a otro video más de las noticias del género Pero antes de iniciar el video y como siempre les pedimos si nos pueden regalar su like, dejar sus comentarios o suscribirse para apoyar nuestro contenido Y ahora si, como escucharon en la intro del video vamos a hablar de Luigi21plus, quien estuvo molesto y amenazó con tirarle añejo Todo inició cuando Luigi subió este video a sus redes sociales, el cual le decía a añejo que no me estés mandando mensaje, tiraera es lo que hay pa ti Y prosigue enseñando en preview de lo que sería la supuesta tiraera para añejo, escuchemos Mira añejo no me esté tirando mensaje ni bien, la lloradera esa tiraera pa ti es lo que hay No te has mantenido tu esencia, no te hagas el humilde, no trate comprar conciencia Cero punto por mi globo, mi palabra y mi presencia, donde quiera que voy my gym me tratan con decencia Además en la descripción de esa misma publicación Luigi agregó Soy pa ti y todos los que te la dan, gordo rasca y etiqueta añejo A todo esto añejo no se quedó callado y le respondió en los comentarios diciéndole El que te escribió le mete Luigi Además otro que también se involucró en este asunto fue el dominio En esa misma publicación también comentó y dijo con añejo no o vamos a guayar Así que a esto Luigi le contestó diciendo Dominio cabrón, añejo salió chota, tengo los papeles Y el dominio finaliza esta conversación diciendo Luigi te hizo una querella federal o estatal Pero bueno, ustedes ya sabrán que todo esto fue una broma, nada personal Solo para entretener a los fanáticos en este día Ya que los tres tienen una muy buena amistad Así que a propósito Luigi aprovechó para enseñar este tema Que en realidad se escucha bien Ahora bien, como algo extra, hablemos un poco a Danuel Que todo indica que ya se está preparando para el lanzamiento de su álbum Rompecorazones Aunque ya viene diciendo esto hace bastante tiempo Con esta publicación parece que ya está todo listo Anuel realizó un post en su cuenta de Instagram poniendo varias fotos de él Pero lo más interesante fue en la descripción Ya que dijo están ready para lo que viene Porque yo estoy en el peak de mi carrera Esta música nueva que va a salir ahora está en otro nivel Y como ven en pantalla finaliza con el hashtag Rompecorazones Así que ahora te preguntamos ¿Estás esperando este álbum de Anuel? Y bueno, sin nada más que decir Los invitamos a todos a que nos dejen sus comentarios acá abajo Que los estamos leyendo No se olviden de dar like y suscribirse para apoyar nuestro contenido También pueden seguirnos en nuestras diferentes redes sociales Nos vemos en la próxima